Buenas tardes, hermanos. Yo me imagino que podemos empezar ahora, estoy mirando el reloj, pero no quiero que tenga un... ¿Sabe? Normalmente yo traigo un mensajito. Hoy traes un mensaje. Vamos a ver lo que pasa. Antes de empezar, vamos a orar. Padre Dios, Señor, gracias por tus bendiciones que nos da. Gracias por el amor que tenemos aquí en la iglesia. Señor, gracias por los hermanos que cada día nos enseñan algo nuevo y que nos abren los ojos a las cosas que podemos mejorar y aprender. Señor, te pido que me des la vida a mí para que yo pueda ser el hombre que tú necesitas, que el mensaje que de hoy sea de beneficio y para el crecimiento y que nos ayude a ser mejores personas, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí presente. Señor, te pido por mis hermanos en el Zoom también que lo bendiga. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. David, can you do me a huge favor? Sure. Could you like show the verses for me? Can you do... Vuelva a Biblias de las Américas. Please and thank you. Pues hermanos, para empezar, vamos a ir a Isaías 53. Vamos a ir el capítulo entero. Isaías 53. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que los miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estamos. Estimamos. Gracias. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Gracias, David. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y sus heridas hemos sido sanadas. Todos nosotros nos descaríamos. Muchas gracias. Somos ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que antes de sus transhiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo la cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se despuso con los impíos la suportura, pero con el rico fue en su muerte, que no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue convertido. Llevó el pecado de muchos e intercidió por los transgresores. Gracias, hermano. Perdón que me dio lucha a eso. Cuando era niño y todavía alguna vez se lo escuchó, había una frase que le gustaba mucho a mami que era calladito te ve más bonito. Y yo, tú sabes, como muchacho, una frase que suena bonito, calladito te ve más bonito. Ya, está bien. Pero cuando tú creces, tú aprendes cómo qué significa la frase. Y cuando mami me lo decía, yo me dio algo en la mente, me hice el click y yo, ay. Pero no me está diciendo que sigue hablando porque yo me veo lindo. Está diciendo que me calles. Y mira, hermano, hoy quiero hablar de esa misma frase que alguna vez nos vemos más bonito cuando estamos callados. Y eso es verdad. Gracias por la sabiduría, mami. Y yo no quiero decir que no hablen nunca, pero algunas veces es mejor que nosotros nos quedemos callados en muchas situaciones. Yo he encontrado, por lo menos en mi vida personal, cuando hablamos de iglesia, de Biblia, de religión, y yo tengo que hablar, yo soy rápido para hablar. Yo quiero meterle mi punto, yo quiero meterle mi punto, yo quiero ganar. Yo lo veo como yo quiero ganar. Pero algunas veces tenemos que pensarlo y tardarnos para hablar. O mira, si tu esposa te pregunta, este vestido me hace ver gorda, ¿uno va a hablar? ¿Uno se calla un poco? ¿Uno se tiene que tardar? Si una persona, si tú ves, estás teniendo un día terrible y tú dices, no se puede poner peor, las cosas cambian, se ponen más peor. Algunas veces que tenemos que estar callados y dejar que las cosas pasen. Cuando leímos ahora mismo Isaías 53, estábamos hablando del serviente que sufrió, pero también el que se cayó. Vamos a ir a Isaías 53 otra vez al 7, el ciclo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Vamos, déjamelo ahí, por favor, David. Vemos aquí que la primera, la segunda palabra que dice es oprimido. Y cuando pensamos de ser oprimido, tenemos la mente que esta persona es alguien que está sufriendo demasiado, que no tiene opción, que no tiene esperanza. Y ya, ya, con esa palabra, ya tú sabes que una cosa va a estar mala. Y también vemos que la palabra oprimida se usa muchas veces en este reciclo. Creo que son más de tres. y cuando yo pienso de esta palabra, hermanos, yo siempre pienso de como en mi juventud, los bullies que oprimen a otro, que es difícil. Y también usa la palabra afligido. Y la aflicción es, tú sabes, otra palabra que es difícil, es algo, una carga dura. Y da la idea que este sirviente, el sirviente que está mudo, está llevado como oveja al matadero. Eso no es algo bien lindo de pensar. Vimos el video durante los cánticos, pero cuando tú, tú sabes, como oveja al matadero, eso no, ¿cómo que van a describir a mí Jesús así, el poderoso, el de nosotros? Pero, es difícil. La palabra esa matadera es difícil. Es una palabra bien fea. Pero ya, ya leímos este versículo. Sabemos que es oprimido y también afligido. Y sabemos muchas veces, dos veces que lo dice aquí, que no abrió su boca. Oye, si yo fuera oveja, yo le digo, ¡ah! Que me saque de ahí. Que no, ser oprimido no es fácil. Mira, te voy a contar una historia. Había una pareja, ¿verdad? Que tuvieron un problema. Se incomodaron los dos juntos y no querían hablarse. Después de dos días, el esposo vio que necesitaba la ayuda de la hermosa. Él tenía un vuelo a las cinco de la mañana, tenía que levantarse, pero él, por ser tan machismo, machista, gracias, él tenía el egoísmo, que no quería hablar con ella, escribió una nota, levántame a las cinco de la mañana, que tengo que irme para un vuelo. Por favor, levántame. Y lo dejó ahí. Se levantó, vio la hora, y eran las nueve de la mañana. Y ahí, ¿qué pasó? Y él mira al lado, la nota, esta es tu alarma, son las cinco de la mañana. Vemos aquí que el sirviente sufrió mucho y mucho y mucho y nunca habló. nunca habló para su defensa, nunca habló de su tratamiento, de cómo lo trataron, ni trató de cambiar la cosa en la forma que él hablaba. Vamos a ir ahora mismo a donde en verdad pasa la cosa. Vamos a ir a Lucas 22, vamos a ir 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. 62. Gracias. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Después que se encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto al lumbre, fijándose detentamente, detenidamente, gracias, dijo también este estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro a verlo, dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo, ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro le dijo, hombre, yo no sé de quién, de quién es que habla, de quién hablas, perdón. Al instante, estado todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces, Pedro recordó la palabra del Señor, de como le había dicho, antes de, antes que el, el gallo cante hoy, le negarás tres veces, tres veces. y saliendo afuera, lloró amargamente. Gracias. La Biblia habla mucho por nosotros. Yo me puedo caracallado y podemos leer la Biblia, que es tan poderosa. Pero, Jesús aquí, acusado, él estaba en la prisión. ¿Y qué hace Jesús aquí? Jesús no ha hablado ni una palabra aquí. Él solo le mira a Pedro y con eso, esa mirada solo, Pedro ya sentía todo lo que él tenía que sentirse. Una mirada, hermanos. Yo no sé cuál mirada Jesús le dio, pero, para una mirada hacerte llorar, tiene que ser una pesa cargada. también vamos a ir a Mateo 27. Vamos a leer un poco más de lo que pasó a Jesús. Mateo 27, vamos a leer del 11 a 14. Del 11 a 14. Jesús fue llevado delante del gobernador y éste le enterro, enterrogó. Tú eres el rey de los judíos, tú lo dices, le contestó Jesús. Oh, perdón, tú lo dices, le contestó Jesús. A ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces, Pilato le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Jesús no le respondió ni una sola pregunta por lo que el gobernador estaba muy asombrado. ¿Cuántas palabras le dijo a Jesús? Ni una. Le digo, hermano, si fuera yo, yo le digo todo lo que tiene que saber y más. Yo le meto un cuento. Y vamos otra vez, vamos a pasar a Lucas 23 otra vez. Vamos a ir al 6 a 12. Lucas 23, 6 a 12. Pero el gobernador le está diciendo, Jesús, esto es lo otro. Tú eres el rey de los judíos. Él le está haciendo muchas preguntas. Y Jesús no le dice nada. No le corrige, no hace defensa, ni hace ningún, no hace engaño con su boca. Él se queda callado. Ok, estamos aquí en Lucas 23, 6 a 12. Gracias, David. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo, a saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción. Muchas gracias, hermano. Tú sabes que se me fue de la palabra. De Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. A ver a Jesús, Herodes se alegró en gran madera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver por lo que había oído de hablar de él y esperaba ver una pregunta, una señal que él hiciera. Lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí. Lo acusaban con vehemencia, vehemencia, así, saben, vehemencia. Entonces, Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron de un esplendo manto. Después, Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquí en mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados uno con el otro. Otra vez, Jesús interrogado, le preguntan demasiada cosa y él, ¿qué dice? Nada. Pero mi Dios está muy callado. Él no dice nada. Y vemos, leímos solo tres pasajos, tres capítulos aquí. Pero vemos que Jesús está en control. Él no dice nada de Jesús perdiendo el control. No vemos nada de Jesús enojándose y hablando, diciendo mala palabra. No vemos nada. Vemos que Jesús está en su elemento. Nosotros también vemos que él sufrió que le estaban acusando de muchas cosas, que le burlaron. Y después de todo esto, él tomó su cruz y lo estaban latizando. Estaban dando latigazos, sí. Era difícil, él sufrió demasiado. ¿Y qué fue lo que él dijo? Nada. Primeramente, lo que yo creo que debemos coger de lo que hace Jesús, es que él se dejó, quiero hacer la palabra correcta aquí. Cuando lo vinieron a buscar, él se dejó que se fuera con ellos. Él fue matatrado, le mintieron de él, la acusaron, le dieron golpe, lo mataron, pero fue porque era voluntad de quién? De Dios. Que su muerte era importante para la salvación de nosotros. Y en cualquier momento, Jesús podía decir, oye, esto no es mi culpa, que ya. Y sabemos que Jesús le pidió a Dios que si le podía pasar la copa. Pero la voluntad de Dios es lo que importa en esta vida, hermanos. Que su muerte en la cruz era porque necesitamos la salvación. Pero yo también pienso que aprendemos de Jesús el valor del silencio. Y con esto yo digo, mami, pero escúchame, pero yo no voy a bajar la música. Escúchame. Vamos a ir a Proverbios 10, 19. Muchas gracias. Proverbios 10, 19. En muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Como dijimos en el principio, cuando hablamos demasiado, puede causar problemas de comunicación. Pero cuando la pregunta es, me veo gorda, estar callado es lo de prudente. Yo hago chistes, pero en serio, esto es una lección que tenemos que aprender. que cuando nos callamos, tenemos una chance de pensar. Y en ese momento, que pueden ser dos segundos, es mejor esperar y después hablar que hablar así, hablar, hablar, hablar. Porque algunas veces nuestra lengua habla más rápido que nuestro cerebro. Muchas veces cuando yo leo es lo que me pasa a mí. Pero, déjame darte otro ejemplo, hermanos. El otro día, papi y yo estábamos hablando y él dice, Ángel, yo quiero tu opinión en algo. Digo, está bien. Él me va contando y contando de lo que él dice. Y yo me quedo ahí sentado. Y yo le escucho. Y yo digo, ajá, ajá. Yo le escucho. Y después de como diez minutos de hablar, nos vamos al carro. Él se sentó, paró la conversación y ahí fue donde yo respondí. Yo di, mi respuesta es chiquita, pero algo que yo he visto que ha dado cambio positivo para mi vida es esperar. Que cuando alguien te quiere hablar, que espere a ver lo que ellos dicen. Porque si hay una conversación que está enojada, dos personas enojadas, ¿qué hacen? Es como un dos fuego. Se encenden los dos juntos y hace la cosa mala. Pero como cristianos, tú sabes, tenemos que ser un poco más inteligentes. Tenemos que estar listos para la venida del Señor. Y dime, si yo estoy en una conversación y yo me pongo a decir malas palabras y enojarme y Jesús viene, ¿qué pasó? Yo no estaba haciendo la cosa como cristianos. El silencio es bueno para nosotros. Vamos también, vamos a ir en proverbios. Vamos a ir a proverbios 15.1. Proverbios 15.1. La suave respuesta aparta el furio, pero la palabra heriente hace subir la ira. Otra vez, la Biblia lo dice mejor que yo. Cuando leemos, encontramos las cosas que necesitamos saber. Vamos a ir a Romanos 12.18. Romanos 12.18. Si es posible, en cuanto a ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Cuando estamos callados, estamos guardando la paz. Deben estar claros con esto. No estoy diciendo que siempre te calles, que nunca diga algo, porque yo también me he parado aquí y yo digo, hermanos, tenemos que hablar de nuestros problemas, que tenemos que hablar con unos de los otros. Lo que yo quiero decir aquí es que vamos a decir que yo hago algo aquí adelante que incomoda a uno de ustedes, ¿verdad? Yo espero que todos sabemos normalmente que uno espera para que estemos uno en uno para hablar personalmente, pero en esos momentos están practicando este reciclo, que estén callados para guardar la paz. Y después hablamos de los problemas que hay en la vida y de lo que estoy diciendo y esto es lo otro para ayudarme. Cuando hablamos en el momento, no ayuda tanto como uno crece. Por ejemplo, si yo me pongo a decir una cosa que no es bíblica, pero yo sigo hablando y hablando y después me invito la cosa correcta y tú en el momento dices, eso no es correcto y ya me moví del punto, cambia, no se entiende. Estamos los dos confundidos y un gasto de tiempo. Pero después del mensaje tú dices, oye, hermano, esto fue incorrecto, vamos a corregirte, esto es lo que dice la Biblia, vamos a ayudarte. Hermano, esta opinión que tú dijiste no fue correcta, vamos a hablar de eso. El silencio es necesario para después abrir la puerta a la conversación. Vamos a ir a Santiago 1.19 Santiago 1.19 Parece que se me apagó la computadora, debemos buscarla en mi celular, perdón, hermanos. Está bien, gracias, no me queda mucho, yo deje esto para acá. Muchas gracias. Escúchame, hermanos, problema técnico, pero vamos a seguir. Esto lo saben bien, esto lo saben, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para toda la edad. Vamos también a leer, ay, perdón. Vemos aquí que tenemos que primero escuchar, entender y después hablar. Y yo te, honestamente hermanos, alguna vez el cerebro quiere escuchar, hablar, entender. Me dijo algo una profesora mía en mi segundo año de mi bachillerato. Ella me dice, tú escucha o tú espera hablar. hermanos, escuchamos o esperamos hablar. Porque algunas veces yo me he encontrado, he encontrado que estoy hablando con alguien y yo no escucho la palabra que dicen. Ellos están haciendo sonidos como lo de pinos, como guau, 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 guau. Y después yo hablo y después yo puedo decir lo que yo quiera. Pero yo no lo escucho. Y muchas veces también en la iglesia escuchamos al predicador, escuchamos al hermano que nos está diciendo un problema que hay, escuchamos, escuchamos, pero en verdad no oímos. No estamos ahí presentes. Porque queremos hablar, queremos ser rápidos, queremos decir lo que nos importa a nosotros. Pero lo que nos importa a nosotros, hermanos, debe ser el prójimo. Lo que tú quieres decir debe ser importante para mí. Porque tú eres importante para mí. Porque como hermanos, todos son importantes para mí. Entonces vamos a ser un poco más tarde, tarde para hablar y en verdad escucharnos unos a los otros. Podemos ser un poco más silencioso de esa forma. Y últimamente, para concluir de esta parte, vamos a ir a Mateos 7, 1 a 2. Mateos 7, 1 a 2. Gracias, David. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, juzguen. Gracias. Serán juzgados. Por la medida que miden, se les medirá. La Biblia, en serio, yo me podría estar callado y le pueden leer la Biblia de la cosa. Yo no tengo que decir nada, pero el silencio nos ayuda a pensarlo bien. cuando yo quiero decir algo en ira, yo me voy al extremo, hermanos. Yo no he escuchado de una persona que puede estar irrada y no brincar al a lo máximo. Yo algunas veces yo estoy llevando con mami de algunas rosas que no encontramos y ella dice, nos falta 10, 10, 10 de lo otro. Y yo con mi mente como ya media encendía. Yo digo, pero no hay nada aquí, que no hay nada de lo que tú buscas. Pero tal vez hay uno o dos. No son 10, mami, no son 10. Pero algunas veces lo que yo siento se pone más arriba de la verdad. Yo quiero oponer como yo veo algo más que la verdad. Y con la forma cuando juzguemos cuando juzguemos rápidamente sin pensar sin estar callados primero brincamos al extremo. Y hermanos, cuando brincamos al extremo así mismo nos van a juzgar a nosotros. Al mirar a las personas que están ahí pidiendo dinero en la calle, especialmente en la Lawrence, ahí. Hay muchas personas que si tú lo escuchas, tú ves lo que, algunas veces lo que ellos quieren es comida y el otro día le vamos a dar comida a un señor que pidió. Y algunas veces cuando tú lo escuchas lo que piden son dinero. son dos juzas diferentes. Pero uno sin escuchar dice, oye, esta persona todos quieren lo mismo, están todos en la misma situación y generalizamos y tenemos ira y no estamos pensando y no vemos las personas como individuo, como personas que podemos ayudar, como almas que podemos buscar para Cristo si no vemos un grupo. Y un grupo que es fácil de decir, estas personas son malas y nosotros somos buenos. Esta persona no me gusta, yo soy mejor. y no siempre son así, no siempre decimos la palabra mejor o buena, pero al fin y al cabo eso es lo que pensamos. Porque las generalizaciones es una forma bien fácil de hacer distancia de los grupos. Porque cuando yo digo un grupo como, no me voy a poner político aquí, pero cuando decimos el grupo que me opone políticamente, no vemos las personas ahí, vemos la idea y si no me gusta la idea, no me gusta las personas. Y ya, bien simple. Cuando yo veo personas de otras religiones y hacen algo que no me agradan, yo miro el individuo que está haciendo una cosa mala o estoy diciendo que es el grupo entero, que todos hacen una cosa mala. No sé si han visto la noticia recientemente de lo que está pasando en Springfield, Ohio y que se están comiendo los gatos y los perros y todos los animales que son los haitianos que están haciendo eso. Pero hermanos, es una persona que está diciendo eso. Y muchas personas están diciendo, oye, esos son todos los haitianos y todos son así, que todo tiene que irse todo, esto es lo otro. Pero sí, hermanos, si es una persona y el grupo entero no lo hace, ¿cómo estamos juzgando? Y es la misma forma que están juzgando a ese grupo, los juzgaron nosotros, que no piensan, no están en silencio, no buscan información, quieren hablar rápido, no son tarde a la ira. Y nosotros somos llamados a ser apartados del mundo. Si el mundo es rápido, si el mundo solo quiere hablar, 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 ¿qué debemos ser nosotros? Vamos a ser lo diferente, vamos a escuchar, vamos a callarnos, vamos a ser mejores que ellos. No somos mejor, pero vamos a ser acciones que son mejores que ellos. vamos a ir otra vez a Isaías 53, 7. Y ya se está acabando el tiempo. fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus tranks y ladores permanece muda, él no abrió su boca. hermanos, dirán que Jesús era un hombre inteligente. Yo diría que sí. Cuando decimos que yo quiero ser más como Jesús, que yo quiero ser un mejor hombre, muchas veces pensamos de ser una persona que puede convertir a muchos cristianos, muchas personas cristianas, una persona que puede hablar bueno, una persona que tiene ese poder como de hablar con muchas personas y siempre estar bien y siempre estar fijo y nunca pecar, muchas cosas de eso vienen a la mente. Pero cuando decimos que queremos ser como Jesús, yo pienso que son estos momentos chiquitos que debemos imitar. Jesús fue tal de hablar y aquí él no abrió su boca. Yo sí abro la boca y la abro demasiado, más de lo que yo quiero que yo debo hacer. Pero si Isaías no dice algo, especialmente este capítulo, yo creo que es que tenemos que ser más como Jesús y cerrar la boca un poco. Que calladitos nos vemos más bonitos. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias por darnos paciencia, gracias por darnos fuerza. Señor, gracias por darnos la habilidad de caminar aquí hoy. Señor, gracias por darnos la habilidad de escuchar el mensaje hoy, Señor. Gracias por todas estas cosas que tú nos da que nosotros no siempre damos gracias por. Señor, darnos sabiduría para saber cuándo hablar. Señor, darnos compasión para entender y en verdad escuchar y entender lo que nos dicen, hermanos. Señor, te pido que me ayude a mí, que me ayude a mis hermanos, que podemos a las palabras y las frases que inspiran amor, que inspiran conocimiento, que inspiran cambio. Señor, gracias por tu hijo, gracias por ese sacrificio que él hizo. Gracias que sigo tu voluntad, Señor, que tu voluntad es perfecta. Gracias por ese amor y gracias por ese amor de mis hermanos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Oye, este no fue un mensajito, estamos pasando de tu amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!